Hola, soy Daniel, tengo 28 años y me encanta bailar y recitar poesía. Me llamo Rocío, tengo 22 años, me considero una persona con bastante carácter y me encanta tanto bailar como escribir. Me llamo Asir, tengo 28 años, me considero una persona aventurera y me gusta mucho viajar y conducir. Me llamo Andrea, tengo 17 años y me encanta el teatro y leer. Hoy en día, ¿dónde haces nuevos amigos y amigas? Como el gimnasio, cuando sales de fiesta... Sobre todo a través de las redes sociales. ¿Qué dirías que valoras en una amistad? Saber estar en todos los momentos. La constancia. La sinceridad ante todo. O sea, no me gusta que me regalen los oídos. Hemos encontrado una persona compatible contigo según tus gustos e intereses. ¿Quieres conocerla? Estoy deseando. Claro. Sí, claro, para eso he venido. Sí, la verdad es que sí, tengo ganas. Hola. Hola. Encantada. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, tú eres Rocío. Sí, un placer, encantada. Y yo también. Hola. Hola, buenas. Sí, la verdad es que ha sido como... O sea, que tú te esperabas que fuese una chica como tú. Sí. Para poder andar de marcha. Claro, bueno, aunque nunca se sabe. Muy grata la sorpresa. Consuelo. ¿Cómo te viniste por acá? Pues mira, yo soy de Nicaragua y mi madre había emigrado hace años aquí. Y luego pues ella nos trajo a mí y a mi hermano. ¿Eres de aquí, de Vitoria? No, yo de Valencia. Valencia. Esto ya es España, ¿no? Sí. Qué verdad. Te tocó emigrar a ti también, ¿no? Yo también, vine también. A mí viajar me gusta muchísimo. He recorrido muchos lugares en el mundo. Pero quizá mi mayor aventura es ir a Arizona con mi hija y recorrerla toda en autocaravana. Yo, por ejemplo, las tecnologías las uso bastante. Porque no estudio marketing. Nos gusta pintar. Nos gusta la fotografía. Nos gusta el teatro. Has hecho teatro. En el TAE, ¿conoces? Yo también. ¿Estás en el TAE? Tengo la tablet y tengo el móvil. Y yo, pues, mucho en la televisión la uso cada vez menos porque me manejo con la tablet de maravilla. Me llevan horas mojas a Avilés y allí estuve de cocinera. O sea, que cocinarás como los dioses. Yo desde peque, pues, me hago un arroz y desde que hice ese arroz empecé a guisar y a guisar y a guisar. Tengo luego videojuegos, tengo muchas cosas que te entretienen mucho. ¿Cuál es tu mejor plato? El lechazo me sale estupendo, claro. Eso es lo mejor que hay. Pues yo tengo dos perros, que para mí es como ya parte de la familia. Sí, ahí te entiendo también. Yo también tengo una perrita. Pues yo la poesía es que he hecho 30 años teatro. Sí, ¿eh? Decía poesías, chistes. Pero te haces clown. Ahora ya soy blasa. Ahora ya. Lo de bailar ya es algo que lo llevamos en las venas todos los latinos. Nos gusta mucho el rebetón y esas cosas. Y yo también. Paso doble. Todo lo que me pongan. ¿Y volar? ¿Para qué? Si te puedes chocar con aviones. ¡Ah, tonta! ¿Cómo te vas a chocar con aviones? Salía mucho a bailar de joven. Mucho, 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 mucho. ¿Sí? Un baile aquí mixto. Tú baila ese... ¿Pero mixto? Meneo ese, casi, pues. Venga. Venga, Gonzalo, arriba. Venga, una vueltésica. Tendríamos que salir de fiesta. ¿Te gusta leer? Sí. Me parece emocionante, fíjate. Sevilla me parece súper bonito. Quiero oír. Sevilla es muy bonito, pero no para verlo en agosto. Vas a ser mi guía de viajes. Y este libro, pues, siento que es un libro más realista. Pues yo también te he traído un libro. Las protagonistas son tres mujeres. ¿Tú crees que podemos ser amigos teniendo la edad tan diferente? Yo pienso que sí. Me puedes enseñar sobre la vida y esas cosas. Y yo te puedo enseñar, pues, sobre el mundo moderno. Somos dos personas muy parecidas. No tenemos la misma edad ni vamos a ir a los mismos sitios. Pero tomar un café. Pero tomar un café, ir un día de compra. Pues a mí me gusta mucho hablar con la gente joven. A mí también me gusta mucho hablar con la gente mayor. Yo, de hecho, tengo más amigos de tu edad que de la mía. La verdad es que ha cumplido bastante más que mis expectativas. Qué guay que haya personas que realmente les guste lo mismo que a ti. Y que no tengan tu edad tampoco creo que sea muy importante. Tenemos gustos afines. Pues viene muy bien para tener más perspectivas de lo que es una amistad. Ya me ha gustado. Ya tengo un amigo más. Valorar a las personas por ser personas. No por la edad que tengan, ni por lo que sean, ni por lo que tengan. Creo que hay mucho estereotipo por ahí que se tiene que romper. Es una cosa que repetiría otra vez. A mí la experiencia con Rocío me ha parecido muy bien. Es una chica muy agradable. Es una persona que sé que me va a transmitir mucha energía. Con la que voy a poder hablar de muchas experiencias y aprender de ella. Me voy muy contenta de haberla conocido.